Se realiza la primera reunión del Consejo General de Policías con la asistencia del Fiscal General de la República y del Vicepresidente Sectorial para Seguridad Ciudadana y Paz. Amigos de Venezolana de Televisión, acabo de concluir una primera reunión del Consejo General de Policías. Me acompaña el Fiscal General de la República y también el Vicepresidente Sectorial, Remigio Ceballos Echazo. Vamos a conversar con el fiscal justamente la importancia que tiene trabajar de manera mancomunada con las gobernaciones, la alcaldía, el tema de la seguridad y de la protección de nuestro país. Bueno, en primer lugar felicitar al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por su reciente anuncio de gran impacto de apoyo social a nuestros funcionarios policiales. Es un tema tan importante que los va a motivar muchísimo como es el de la vivienda. Yo creo que eso tiene que ver mucho con lo que con el ministro Ceballos y el equipo perteneciente al Consejo General de Policía hemos discutido durante toda la mañana. Aquí nos acompañan gobernadores, alcaldes, las máximas autoridades policiales de Venezuela y el mensaje ha sido muy claro. Yo creo que el esfuerzo hecho a través de la UNES, obviamente a través de la ley de policía que se gesta durante el mandato histórico del comandante Chávez, más los aportes de la constitución bolivariana, más toda la experiencia de estos últimos 20 años, ha llevado a que tengamos una guía y una brújula de trabajo incuestionables. Ahí está todo enmarcado en base a la ley. El ministro Ceballos ha sido sumamente disciplinado en organizar estos consejos generales de policía de manera permanente, porque de aquí surgen ideas, se escuchan debates, propuestas y obviamente se presenta un plan de trabajo. Tenemos un plan de trabajo que ha sido presentado y que apoyamos del Ministerio Público al 100% de hecho creo importante decir ya que el Ministerio Público a partir del día de hoy está totalmente comprometido y ya tengo la propia versión del Tribunal Supremo de Justicia a través de su Presidenta Gladys Gutiérrez y la representante del TCOTA en este evento de convertir los centros preventivos de estación de, como se llama, las estaciones de policía que son centros preventivos de detención, donde tenemos a 25 mil privados de libertad, en casas de paz, donde puedan en esos mismos lugares, vean lo importante, en un aparte donde supóngase usted una habitación habilitada para ello, realizar las audiencias en tiempo real, vean esto, no estamos hablando de las callapas judiciales, no, en todos los centros de detención convertirlos en casas de justicia y de paz, para con la presencia de un fiscal del Ministerio Público y del juez competente, ya, como una orden institucional estructural, avanzar en lo que implica la agilización de los procesos penales. Yo creo que eso es un gran anuncio porque la propuesta no se queda en la teoría, ciudadano ministro. Ya va a ser letra cumplida, yo calculo que en menos de dos semanas, más o menos, vamos a tener esto dispuesto en todo el país y eso va a ayudar enormemente a desconcentrar estos centros de detención preventiva y, obviamente, consolidar la consigna del Ministerio Público y también del Consejo General de Policía, que es luchar por la justicia, por la vida, por la paz y los derechos humanos. Importante, Vicepresidente. En poco, también para hablar acerca de esta iniciativa tan importante, ¿cuál es el objetivo y de qué manera justamente Venezuela sigue avanzando en la garantía y el fortalecimiento de los derechos humanos a partir de estas acciones concretas? Bueno, hemos tenido un fructífero debate con las instituciones del Estado venezolano. Esta primera plenaria del Consejo General de Policía del año 2023, cumpliendo instrucciones precisas, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, apalancados en la Comisión para la Revolución Judicial, que dirige también el diputado Diosdado Cabello y todo el equipo de gobierno para aportar elementos necesarios. Por una parte, para fortalecer este modelo emergente, sistema integrado policial, con una visión al 2030, con una serie de elementos que van desde la profesionalización hasta el fortalecimiento de los cuadrantes de paz y los elementos necesarios para la dotación, equipamiento y también la calidad de vida, los aspectos sociales de nuestros policías, como bien hemos escuchado en los anuncios que hizo recientemente el Día del Policía a nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro Moro, y también, por supuesto, todos los temas relacionados con la cooperación, la investigación penal, la justicia, de manera que nosotros podamos avanzar. Y se hizo esa propuesta de que, bueno, convirtamos, seleccionemos los centros de detención preventivos que tenemos en casas de justicia tipo 1, que allí podremos trabajar de las manos con el Ministerio Público, de las manos con el Tribunal Supremo de Justicia, de las manos con la Defensoría Pública, de las manos con la Defensoría del Pueblo. La garantía de la tutela judicial efectiva, la garantía de tener el debido proceso y cooperar, y que podamos avanzar y brindar como es necesario los preceptos constitucionales de la garantía de la defensa y desarrollo de la persona, bueno, de la defensa de su dignidad, de la defensa de los derechos humanos y el respeto profundo a los derechos humanos, que es la línea fundamental del Estado venezolano, es la línea fundamental del gobierno bolivariano, y siempre estará allí como lo contempla el texto constitucional desde el inicio al final, como lo decía el Fiscal General de la República en su interesante exposición. Nosotros hemos tomado nota de todos los gobernadores, los alcaldes representantes ante esta importante actividad, el gobernador de Miranda, el gobernador de Apure, la gobernadora del Tamacuro, el alcalde del municipio Barra, la alcaldesa del municipio allá en Turmero, en representación de toda la autoridad regional y local y de los poderes, la magistrada Fanny, que está aquí con nosotros por parte del TSJ, los representantes, dándole altura a esto, los jefes policiales, los viceministros, integrantes del sistema del Ministerio del Poder Popular, Interior, Justicia y Paz, avanzando junto, todo el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, para llevar la paz, la tranquilidad al pueblo venezolano y para avanzar en los temas que son de primera línea para la defensa y desarrollo de la persona y de la justicia, que prevalezca la justicia y que fortalezcamos la justicia, pero también que fortalezcamos nuestros cuerpos policiales, que incrementemos los niveles de profesionalización de manera que podamos garantizar la expansión y consolidación de los cuadrantes de paz como estrategia territorializada en conexión popular, la conexión directa con nuestro pueblo, que sea nuestro pueblo que dirija los mandatos necesarios para que nuestros cuerpos policiales puedan avanzar para el bienestar de todos. Agradecemos al vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, almirante en jefe Remílio Sallodichazo, también al fiscal general de la República, Tarek William Satt, en el marco de lo que han sido estas conclusiones de esta reunión del Consejo General de Policía. Con la información, retornamos a los estudios. Adelante.